Hola clase, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Os está gustando mucho el libro? A mí me encantó la primera vez que lo leí. Las brujas de Roald Dahl. Bueno, vamos con la idea principal, que es a lo que venimos. ¿Ya habéis descubierto cuál es? Sí. Bueno, pues aquí va la solución. El tema principal del libro es la batalla de los niños contra los adultos malvados, que en este caso los adultos malvados vienen representados por las brujas. Antes hemos analizado la idea principal de un pequeño texto y ahora es la del libro entero. Pero Roald Dahl no solo nos da una idea principal, que viene muy clara, no es un ataque y un odio contra un niño en particular, sino es contra todos los niños en general. En el capítulo La Gran Bruja nos lo dice la abuela cuando él le pregunta ¿Crees que puede haberla tomado conmigo en particular? Pregunté. No, dijo, lo dudo. Para esos seres un niño es igual que otro. La idea secundaria está muy relacionada con esta pregunta y es el amor de las personas que nos quieren. Que puede ser la familia, pueden ser los amigos, todas aquellas personas que nos quieren. Como sabéis, el pobre niño se ha quedado sin padres y forman la familia su abuela y él. Y en uno de los capítulos le dice la abuela Da igual quién seas o qué aspecto tengas, mientras alguien te quiera. Y esta es la idea secundaria.